Una difícil decisión Si te lo rapas tú, me lo rapo yo Su pelo te lo rapas como 100 euros 16.000 pesetas de la antigua, niño 100 euros para cada uno, ¿sí o no? ¿Me podemos subir a 20.000 duros? Venga, vale ¡Vamos! De los dos a la vez, preparados ¿Listos? ¡Ya! Ya, con mi Dios amado Cortaré más, cortaré más, si no, no hay premio, ¿eh? Me saques luego, no el después, ¿eh? ¡Alma, mi raza! ¡Oye! ¡Mate! Luego veremos el resultado final Ahora tenemos a Sergio Convertido en el nuevo dependiente De una tienda de ropa interior femenina A ver si las mujeres se dan cuenta O no, de que las canas de repente Desaparecen Hola, buenas ¿Me estás haciendo el domingo, perdón? Sí, el domingo La talla, ¿lo sabes? Para mirarte adentro, a ver Sergio va al almacén y pierde su pelo Es que, chicas, el 95 Pero que, en recogidos Vuelve al almacén y 95 C Rápido Milagro Melenón ¿Quién? ¿Por qué es que? ¿Todo? 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 ¿Todo lo tenemos? ¿Quién no te ha fijado en que si él tenía pelo o no tenía pelo? Pues la verdad es que no La verdad es que soy muy despistada y a estas horas de la noche ¿Cómo prefieres a Sergio? ¿Con pelo o sin pelo? Ah, sí, como está Además le resuelta mucho más esos hojas del que tiene Volvemos a ver a los rapados Están pletónicos Felices con su nuevo look Ya han derretido el premio en las tiendas del centro comercial Venga, daros la vuelta Y ahora volver a daros la vuelta Nosotros, hombres de España Segundo país con más alopecia del mundo Comprobamos que Tener o no tener pelo No tiene por qué ser un problema Están guapos igual Han ganado puntos Oye, están pelados, eh Qué buen mensaje Qué buen mensaje ese al final, eh Que no tiene por qué ser 100 euros, eh No tiene por qué ser 100 euros Encantados y súper guapos Al final han dicho Oye, pues estoy lechero, decían En plan, estoy guapo Pero si es que se lleva un montón y rapado Claro ¿Os imagináis ¿Os imagináis de calvos? Ay, 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 ya Ay, se me está dedicando Hombre, con mi cabeza dicho que se rapaba Así sería, rapado Vamos a verlo, ¿no? Yo si fuese de mi No, no te queda bien Bueno, te voy a decir una cosa Te lo digo de verdad, eh Bueno, después de 20 años Para dar charla conmigo Oye, no quiero los 50 euros Echar, 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 echar papel No, 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 no A ver, Carolina, ¿tú te veías cuando? Yo no, no, no Pero bueno, todos verme A ver qué tal Oye, pues... Tienes tu punto Oye, tienes tu punto Oye, tienes tu punto Muy bien No todo el mundo Oye, las mujeres Porque estamos menos acostumbradas Bueno, yo no sé si tengo esa cabeza Pero también Tengo una de tu gati Que me lo enseño Y no es alopecia Yo he estado calva Y no me quedaba mal No, no Con el pelo cortito estaba Y tú calva también Yo voy a estar pachillarme, vamos A ver, pachillarme y a ver No, no, no es mal Mira, King África y tú Yo soy graciosa Oye, King África y yo Sí, parece Se va al Tíbet De aquí al Tíbet Bueno, y Patricia Pérez Que tiene esa mata de pelo No, no, pero a mí me existe A ver, con esa cara que tiene Patricia Me parece también oriental ¿Ah, sí? Sí, es verdad Un poco Pues energía mejor ahí Por favor, me encanta Yo creo que la calva no ha puesto Del mismo a todos, ¿no? La cabeza es la misma Sí No, oriental así Ojalá tuviese Bueno, pues hay que reivindicar algo También hay mujeres sin pelo Claro No paramos de hablar De los complejos de los hombres Que se quedan calvos Pero en una sociedad como la nuestra Pues lo decía Susana También hay alopecia en las mujeres A ver, yo tengo alopecia, ¿eh? Y además Anda ya No, ya no es coña Ahora no Pero yo Calva, calva Y Laura Alonso Hola, Laura Hola, no No, ya no es coña No, ya no es coña